Una familia está viviendo los momentos más desesperantes de su vida. Se trata de un accidente que mantiene a un bebito de siete meses de nacido entre la vida y la muerte. Este bebito se encontraba dormido en la cama de sus padres cuando de repente cae de ella. Tuvo una hemorragia en su cabecita. Esta es la situación. Entre la vida y la muerte se debate un pequeñito de siete meses de edad. Luego de caer de la cama, cuando se encontraba dormido en su domicilio de la colonia Lomas Verdes, accidente que le provocó un trauma craneal y hemorragia cerebral. Mientras su madre atendía a sus otras hijas, el pequeñito identificado como Eidan se quedó dormido en la cama de sus padres, de aproximadamente 60 centímetros de altura. Sin embargo, a los pocos minutos, un fuerte llanto estremeció a la vivienda. La madre se trasladó a la habitación del niño y se percató que cayó al suelo boca abajo, por lo que de inmediato lo tomó en brazos para consolarlo, pero el niño se desvaneció y la obligó a llevarlo de inmediato al hospital del magisterio. Al ver que las lesiones eran considerables, el menor fue trasladado de urgencia al hospital del niño, donde se determinó que presentaba traumatismo craneal y hemorragia cerebral, por lo que deberá ser sometido a cirugía. Agentes de la fiscalía acudieron a tomar conocimiento de lo ocurrido y se entrevistaron con el personal médico a cargo de la salud del niño, quienes señalaron que el pequeño se encuentra inestable y con diagnóstico desalentador. Para Telezócalo, Daniel Revilla.